Resumen semanal de Agesor TV. En pocos minutos, algunas de las principales noticias de los últimos días. Esta vez emitiendo desde el Muello Comercio, aquí en la ciudad de Mercedes. Bienvenidos. Finalmente se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo Departamental y las distintas agrupaciones de Carnaval, teniendo en cuenta lo que será la próxima edición del año 2016. Sí, afortunadamente se ha llegado a un acuerdo. Esto trajo tranquilidad a todas aquellas personas que vienen ya trabajando desde hace algún tiempo con las distintas agrupaciones y en la población general que gustan, por supuesto muchísimo, de esta fiesta del Dios Momo. Vale recordar que en la primera reunión mantenida se había puesto a consideración, o mejor dicho, el Gobierno Departamental había hecho saber su posición de un recorte presupuestal, por lo cual se vería impedido el concurso interdepartamental de agrupaciones. Finalmente y felizmente habrá Carnaval Departamental, habrá concurso de agrupaciones y para ello el Gobierno Departamental ha destinado una inversión de 2 millones de pesos. Manteniendo también este Carnaval la calidad que ha venido mostrando en los últimos años. Otro de los hechos significativos de esta semana fue la sesión ordinaria que mantuvo la Junta Departamental de Soriano con algunas connotaciones. Se dieron a conocer, por ejemplo, lo que serán los nominados o los designados a recibir el reconocimiento del diploma por la causa de Soriano. Efectivamente fue una de las noticias de estos últimos días que hemos compartido a través de la agencia soriano de noticias AGESOR. En lo que respecta a las mociones presentadas, las más salientes, fue el debate que suscitó la moción presentada por la edil nacionalista Maica Acuña, la cual repudió los atentados sufridos en París la semana anterior. Solicitó la realización de un minuto de silencio y el envío de una nota a la Embajada de Francia. Esto nos fue acompañado por la bancada Frente Amplista, teniendo en cuenta que en lo previo no había sido una decisión consensuada. Otro de los aspectos salientes fue el informe presentado por el edil Ovidio Oliveira, el doctor Ovidio Oliveira, el cual hace referencia a la calidad de las aguas, tanto superficiales como agua potable. El edil Antoñaza también ha mostrado su preocupación. Lo hace, digo lo hace porque no es la primera vez que ha manifestado su inquietud en su doble condición, de edil y también de miembro representante de la Asociación de los Recursos Naturales del Departamento. Otro de los aspectos que tuvo esta sesión de la Junta Departamental de Soriano fue la exposición que realizó el edil del Partido Corrado, Leonardo Silva, sobre la preocupación de los productores de leche, que remiten leche justamente a la planta de Indulaxa y el bajo precio que esta les está abonando por el producto. Otra noticia que también estuvimos compartiendo en las páginas de Agesor y que destacamos en este resumen semanal de Agesor TV, tiene que ver con el lanzamiento de esta nueva propuesta turística con que cuenta el Departamento de Soriano. Senderos de LUM, se hizo el lanzamiento en Artequina, posteriormente uno atravesía hasta la isla Barrientos, donde está ubicado precisamente uno de los senderos de este nuevo diseño, decíamos, y este proyecto que ya se está llevando adelante. Otro de los hechos significativos que no pasó, se ha percibido, fue la acción determinada por el nuevo director del Instituto Nacional de Rehabilitación, en su local número 24, aquí en Pérez. Decíamos en el informe la semana anterior que había asumido el comisario Hernán Pérez y bueno, como primera medida que adoptó este jerarca fue la de reunir, convocar a los familiares de los reclusos para justamente sentar las bases de convivencia tanto de la población carcelaria como su entorno. En el ámbito policial, decíamos, la justicia viene investigando la muerte de dos personas esta semana aquí en el departamento de Soriano. Como oportunamente informáramos, en Rodó, un hombre de 38 años, perdió la vida tras la discusión con su pareja luego de romper varios objetos en su casa y también un vidrio que le provocó una fuerte afectación en la muerte poco rato después. La justicia trabaja en eso. Fueron elevados los antecedentes por parte del juzgado de paz de la localidad de Rodó a la órbita de Mercedes y se continúa trabajando en ese sentido. Otro de los hechos que sucedieron esta semana fue la muerte de un hombre de 66 años, ex maratonista conocido como Pololo Morosini, donde la justicia fundamentalmente hace, a través de una investigación administrativa, trata de determinar la respuesta, el tiempo de demora en la respuesta médica, teniendo en cuenta que circunstancialmente, cerca de su domicilio, se encontraba una ambulancia afectada del servicio pediátrico y no lo llevó debidamente, no lo trasladó en tiempo y forma al hospital. Este tuvo que ser trasladado mediante una moto y con dos personas llegando sin vida, haciendo infrutuosos los esfuerzos de los médicos por reanimarlo. La justicia también trabaja en ello, teniendo en cuenta que uno de sus hijos presentó la denuncia correspondiente por la presunción de omisión de asistencia ante la División de Investigaciones. Otro de los hechos policiales salientes de esta semana fue un megaoperativo practicado en zona del hipódromo de la capital departamental para dar captura a un delincuente mercedario que formaba parte de una banda que a nivel del litoral había asestado varios golpes en lo que hace al narcotráfico y la policía de los departamentos de Artiga, Paysandú y Soriano venían trabajando desde hace un buen tiempo y finalmente terminaron con la captura de siete integrantes de esta mega banda. A nivel deportivo destacamos, por supuesto, la titulación de Peñarol en lo que respecta al fútbol mercedario, Daniel. Así es, obtuvo el segundo torneo corto del año, vale recordar que el primero lo había obtenido el equipo de la Academia y ahora son tres los equipos en pugna por ser el mejor de la temporada. En su orden, Peñarol, Racing y Olímpico. Nueva coronación, entonces, del conjunto carbonero. Y hay que destacar también, por supuesto, Daniel, el comienzo de los trabajos de la selección de Soriano Capital. Así es, en el coro de esta semana con un grupo reducido, ya lo había anunciado el responsable técnico, Daniel Solaris, que no estaría afectando a futbolistas de Olímpico, Racing y de Peñarol, teniendo en cuenta que estos equipos están abocados a la definición de la temporada de fútbol de la Primera Divisional A. Ha comenzado, entonces, ese trabajo de cara a lo que será la participación en los torneos de verano, organizado por Ofi. Una primera práctica, un primer movimiento cumplido en cancha de Peñarol. Otro de los temas significativos de esta semana en materia deportiva ha sido el reconocimiento que tanto la Intendencia de Soriano a través de su División Deportes como así también INAU tributaron a los jóvenes Dayana López y Lautaro Techera de reciente exitosa participación a nivel sudamericano. Dos atletas que nos representaron en este campeonato que se llevó adelante en la ciudad colombiana de Cali, Colombia, con la participación, además, debemos destacar, del preparador físico de la Escuela de Atletismo de Soriano, el profesor Richard Pudige. También otro de los hechos significativos ha sido la presencia del Secretario Nacional de Deporte, de la Nobel recientemente creada Secretaría Nacional de Deporte, el profesor Fernando Cáceres, en este caso que ha venido a firmar un convenio con el gobierno departamental a los efectos de traspasar lo que es la Plaza de Deportes del barrio Artiga, de la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte a la órbita del gobierno departamental. Lo habíamos adelantado en Agesor, la agencia soriano de noticias, a través de la información brindada por el profesor Ewi, en el sentido que precisamente se iba a llegar a firmar este convenio, aquí en la ciudad de Mercedes, como se concretó, pasando de esta plaza del barrio Artigas a la órbita de la Intendencia, la primera, como se ha destacado, del interior del país. Y otro hecho no menos importante, obviamente, fue el anuncio formulado por el propio profesor Fernando Cáceres de comenzar a sentar las bases de los trabajos en las tres piscinas del departamento. Se refirió a la piscina de Dolores, a la piscina de Rodó y también, lo importante, a la piscina aquí, en la ciudad de Mercedes, que como se sabe, pasará a engrosar el complejo deportivo Luis Costa. Sigue su marcha el torneo competencia de la Vía Regional de Básquetbol de Soriano. Bellavista volvió la victoria, consiguió justamente el equipo aprobar un resultado muy importante frente al Nacional de Freyventos, jugando en Dolores, triunfo abultado de remeros frente al conjunto de Racing en el gimnasio Bellini. Y si hablamos de remo, Quique, también habrá remo. Sí, culminación del circuito nacional aquí en la ciudad de Mercedes, en homenaje a los 90 años del Club Remeros Mercedes, que procedió a inaugurar además el camino de los remeros en ese sendero que va desde la sala de botes hasta el río Aum, donde descienden justamente los deportistas con sus embarcaciones y allí se procedió a la inauguración del mismo con los mojones, incluidos en un nudo de los títulos más importantes conseguidos por remeros de Mercedes a nivel nacional e internacional. Chirales.